Esta es la frase central del día. ¿Quién la dijo? La mamá de Martín Baez, que hoy fue detenido, que va detenido a estar al penal de Ceiza. No tendrían que estar presos ni mi hijo, ni Lázaro, sino otra persona. Hubiese dicho Cristina. Y esta es la imagen central del día. Ahora, Cicela Berger, mamá de un hijo de Daniel Scioli, va a declarar en una causa por pedido de Elisa Carrió. Ella había hecho declaraciones muy fuertes sobre Scioli. Exacto. Hoy fue aceptada e irá a tribunales. Como testigo. Buenas noches, bienvenidos a TN Central. Acaba de conocerse una noticia explosiva. Y como me dijo Nico, prepárate. Porque sabemos todo lo que dijo Carolina Pochetti. No todo. La ex mujer de Muñoz dijo que le pagó las coimas a un juez que no lo había investigado. Esto es una sola revelación de las muchas de las causas de los cuadernos K que van a venir. Sindicalista, millonario y armado. La pelea de los Rodríguez. Ahora les contamos todo. Macri cumple 60. Empezó TN Central. El arsenal del sindicalista, cajas fuertes, armas en la casa de la mano derecha de Balcedo. El hombre que está preso en una mansión en Uruguay y era el sindicalista de un sindicato muy chico en Buenos Aires. Bueno, estamos de maratón hoy. ¿Quiénes son los maratonistas de Argentina? Corre. Se ven chiquitos, ahí lo ves. De amarillo justo le puse. No le gustaría a Guillermo Moreno que le ponga la camiseta amarilla. La remera pro. Pero ahí está con su corrida después del spot que ya generó polémica. ¿Y el otro quién? ¿Quién es el presidente? El otro es Daniel Scioli. Lo dijimos recién. Su expareja. No sé si ahora se habrán arreglado. No creo. No, no, no. No. Va a declarar en una causa judicial. ¿Por qué están corriendo? Ya te lo vamos a mostrar. Atrápame si puedes. Es una película de Leonardo DiCaprio. 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 La verdadera historia de un impostor. Eso dice la película. Claro, dice la película. Eso dice la película. Y lo vamos a... Y lo vas a ver a Scioli corriendo cuando le dicen Berger y corre. Por eso, exactamente. No lo pidieron atrapar. Lo corrió una periodista y ahora lo estaría corriendo su... Sí. No sé, su mujer. Madre de sí. Escuchame, vas a ser candidato a presidente. Sí. Del peronismo. Tenés una imagen pésima. Te piden un eslogan de campaña. Sí. Y decís, este es el momento de planificar los negocios para el próximo gobierno peronista. Bueno, la gente pide, ¿verdad? Moreno se las da. Pero él tiene una pancherila, cerró. Bueno, porque tendrá otros negocios. A ver el fondo. Esto es real. Escuchemos a Moreno. Este es el momento de empezar a pensar cómo va a ser un gobierno peronista y, por lo tanto, cómo van a ser nuestros negocios. Esto es real. Moreno practica box. No lo estoy comparando con rojo. Gobierno peronista. Este es el momento de planificar los negocios para el próximo gobierno peronista. Yo te digo, es un spot que si se lo pedía a Jaime Durán Barba, el publicista de Macri, le pone ese eslogan. Vamos a hablar, decir que vas a hablar de negocios peronistas, Moreno. No, es interesante, ¿no? ¿En qué estaba pensando Moreno? Porque Moreno siempre dice el pueblo. Y hace poco tenía un cartel por acá. Lo veíamos, un cartel enorme. Bueno, era costoso. Uno se preguntaba de dónde estaba sacando Moreno la plata, ¿no? Para semejante cartel. De amigos. Ahora viralizó en redes sociales. Corriendo como un héroe. Corriendo como un héroe bajo la lluvia y planificando los nuevos negocios peronistas. Vamos a hablar en un rato de los que corren. A ver, se empiezan a conocer algunas de las revelaciones de los últimos, de los 30, por ahora, 30 arrepentidos de la causa de los cuadernos K. ¿Quién es ese hombre que estamos viendo? Ese hombre que estás viendo ahí se llama Luis Rodríguez. Es juez federal de la Nación. Llegó a ese puesto por concurso. Pero si quieren saber, la viuda de Daniel Muñoz en su declaración como arrepentía, esa es la historia que les vamos a contar hoy, dijo que su ex abogado, también está detenido, ¿no, Plo? Bueno, un abogado hizo de intermediario, es el doctor Plo, que la representaba y que representaba a Daniel Muñoz, le habría pagado, según su testimonio, coimas al juez Rodríguez para que cierre la causa que este juez federal, el juez federal en funciones, tenía contra, y tenía porque lo apartó la Cámara Federal, tenía contra Muñoz, contra Pochetti, y también estaba Daniel Peralta en el inicio de esta investigación. Vamos a tratar de pasar limpio porque es explosivo e increíble a la vez lo que está sucediendo, pero es todo absolutamente cierto. Ella declaró como arrepentida, es una de las declaraciones más cuidadas por los investigadores, por el juez Claudio Bonadio y los fiscales Rívolo y Stornelli, y de esa declaración se conoce ahora... Una sola cosa. Una sola cosa, que es que asegura que le pagaron coimas a este juez. Un dato relevante. Sí. La causa de la que ella está hablando es una causa que se abre inicialmente, tiene muchas etapas y muchas sumatorias, pero se abre inicialmente también por PPT, cuando Mariel Fitzpatrick entrevistó a Miriam Quiroga, la que era secretaria de Néstor Kirchner, y ella declara que veía a Daniel Muñoz en el despacho privado llevar los bolsos con dinero. Eso abre una investigación. Sí. La tenía el juez Rodríguez. Eso fue creciendo mucho, pero vamos a dar una primera instancia sobre esto. ¿Qué pasó con esa primera denuncia? Fueron sobreseguidos tanto Daniel Muñoz, que todavía estaba con vida en ese momento, como su mujer, Carolina Pochetti, y otras familias. Esto fue el inicio. Después, pasaron muchas cosas más cuando los Panama Papers demostraron que Daniel Muñoz tenía sociedades en el exterior. 70 millones de dólares. Y la UIF empezó a trabajar. Y el fiscal Stornelli, que es el fiscal de esta causa, empezó a intentar, no a intentar, a investigar, y su, digamos, ¿cuál era su principal obstáculo? El juez Rodríguez. El juez Rodríguez. Esto es un hecho. El juez Rodríguez no respondió a los llamados cuando le pedimos, obviamente, su derecho a réplica. La historia es así. Como la contó Luciana, la causa que investigaba a la familia Muñoz Pochetti en el juzgado de Rodríguez, por razones que tal vez ahora se conozcan, pero que quizás antes tenían que ver con arrucías legales, cuestiones del azar o no, estaba completamente aletargada. Se tenía que investigar a un hombre que después fue señalado por Centeno, Muñoz, secretario privado de los Kirchner, que era la persona que, según varios testimonios de arrepentidos empresarios y funcionarios, agarraba los bolsos con millones de dólares de las coimas de los cuadernos. Así es. Esto empieza así. Hay una pata de las sociedades de Muñoz y de Pochetti en Estados Unidos que tiene que ver con Mar del Plata. Una primera información de Panamá Papers demuestra que había marplatenses involucrados en la trama societaria de los 70 millones de dólares que compró Muñoz en bienes en los Estados Unidos. Un fiscal de Mar del Plata, Juan Manuel Petigiani, viajó a Estados Unidos y ahí se dio cuenta que Homeland Security, que es un organismo de control policial de Estados Unidos, estaba siguiendo la pista de este dinero. Porque ya en el revoleo de cifras que vos escuchás, 70 millones, te suena poco, pero es una fortuna sideral. Exacto. Y además estamos hablando de que efectivamente si se trataba de dinero negro, eso en Estados Unidos también implicó en el reto. Estaban haciendo maniobras de lavado de dinero en Estados Unidos y eso era lo que generó obviamente la curiosidad y la apertura de una investigación allá. Sí. A ver, un ejemplo. Muñoz siempre te decimos, compró un piso en el Hotel Plaza. Sí. Es el único hotel junto al Waldorf Astoria que es considerado un monumento histórico. ¿Sabés quién vive o compró un penthouse en el Plaza? Tommy Hilfiger, el diseñador de ropa. El de los perfumes, el de las chombas, el de la ropa. Gastó 50 millones de dólares. Muñoz, 13,6. Ahora, en total en bienes, gastó Muñoz más que Tommy Hilfiger. 70 millones de dólares en Estados Unidos. Hilfiger hizo una fortuna por su creatividad. Muñoz, ahora se sabe que no. Un dato muy importante para que se entienda el tamaño de esta denuncia, por lo menos que hace Pochetti en su arrepentimiento. Esta causa ya había sido suficientemente polémica para que la coalición cívica lo denuncie al juez Rodríguez ante el Consejo de la Magistratura en dos expedientes que efectivamente están abiertos todavía hoy. Pero la propia Cámara lo terminó apartando. ¿Saben por qué? Porque, ¿qué pasa? Cuando se conoce lo de Panama Papers y la UIF ya de la nueva gestión empieza a trabajar seriamente sobre los movimientos de dinero de esta familia, esto obviamente llega al expediente judicial. Y el fiscal Stornelli, con total sensatez, ¿qué es lo que hace? Pide el embargo de esos bienes y dice detengamos a esta gente porque si no, en este momento, mientras estamos viendo qué pasa, lo que va a pasar es que van a tratar de esconder ese dinero, lo van a mover, van a vender las propiedades y van a hacer lo que quieran porque están en libertad y a disponibilidad de esos recursos. ¿Qué le contestó el juez Rodríguez una y otra vez antes de las revelaciones de Centeno? Le contestó no solo que no, sino que les dio la eximisión de prisión a Carolina Pochetti, que es como informarle y garantizarle que no la va a meter presa y no embargó esos bienes. Por esa razón, después de una ardua pelea y ya después de la causa de los cuadernos, la Cámara Federal decidió apartar al juez Rodríguez de esta investigación e insistimos que en el inicio los había sobreseído y solo fueron nuevos hechos los que permitieron que siga por lavado de dinero esta investigación. A ver, Stornelli, ya con toda la información que aportó Estados Unidos, la unidad de información financiera, o sea, 70 millones de dólares que movió gente que era empleada estatal. En el 2009, Muñoz tenía 430 mil pesos y un terreno en Mar del Plata. Poco tiempo después era un multimillonario en dólares en Estados Unidos. Pidió la indagatoria de Pochetti, pidió la indagatoria de un montón de gente y Rodríguez todo el tiempo ponía trabas. Cuando, por ejemplo, le da la eximisión de prisión a varias de las personas que están involucradas en todo esto, hay una en particular que llamó mucho la atención, uno de los testaferros confesos de Daniel Muñoz, ahora es confeso, se llama Carlos Temísclotes Cortés. A la semana que le da la eximisión de prisión se fue del país. Se fue del país. Digo, para que sepamos lo que implican estas decisiones, estas dilaciones, o esto de que hay un fiscal que tiene una información sensible y el juez lo que hace, en vez de proteger la investigación, es de la muestra a los acusados, para darles tiempo y para permitirles que se organicen. Dos datos más sobre el juez Rodríguez, que insistimos que nos tratamos de comunicar para que hizo alguna ley de la Nación, le hizo alguna referencia que desmentía completamente estas afirmaciones, pero les voy a dar un dato. ¿Cómo llega a juez Luis Rodríguez? Luis Rodríguez llega a juez con un concurso, entonces te dirán, esto garantizaría cierto equilibrio, transparencia y garantía de idoneidad. De idoneidad, él fue juez toda su vida, fue juez en el ámbito ordinario, pero pasó a ser juez feral por un concurso. Y el concurso que le tomaron en el examen era un caso judicial. Una empleada de su juzgado llamó 12 días antes al juzgado de Rafecas para pedir un caso. Se compió. Dijo, por favor, me haces un favor, el juez quiere ver una causa que tenés vos. Se la estudió toda y cuando llegó a rendir resulta que el examen era sobre un caso exactamente igual a ese. Dos datos, voy a decir, esto fue un escándalo, se lo publicaba en todos los diarios, sobre todo Paz Rodríguez y él lo siguió con mucha fidelidad. La causa penal que se abrió por esta quedó cerrado. Y la causa en el Consejo de la Magistratura que se había abierto por esta también quedó cerrado. Y aún así se convirtió en juez con los votos no solo del kirchnerismo, sino también de otros miembros del Consejo que lo componían en ese momento. ¿Cuál es el nexo entre Pochetti y Luis Rodríguez? Un abogado que se llama Miguel Ángel Plo, era el abogado de Pochetti, que cuando se empezaron a conocer las revelaciones y los secretos en la causa de los cuadernos K, Bonadio lo tuvo que apartar de la defensa de la viuda de Muñoz porque tal vez estaba defendiendo a sí mismo. Esto recién empieza. El juez Rodríguez va a ser enjuiciado, ¿no? Bueno, en principio tiene abiertos dos expedientes en el Consejo de la Magistratura. Mañana la coalición cívica va a volver a presentarse con esta información. Ya llamamos al Consejo. Naturalmente esta declaración va a llegar al Consejo de la Magistratura y implica un elemento muy importante. Ahora se trabajará naturalmente en la confirmación. El intermediario que ella nombra es justamente este abogado Plo como intermediario de esta situación. Ahora vamos a hablar sobre otro tema con Mónica Frades. Sí, abogada de Elisa Carrió, que tiene que ver con el tema de Luis Rodríguez y también con el llamado como testigo de Gisela Berger. Sí, Berger se dice. Creo que sí. Pareja, ex pareja de Daniel Scioli que va a la justicia. Primero empezamos, Frades, si quiere, con el tema Rodríguez. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien. Bueno, el tema Rodríguez es un tema que le compete hablar a los legisladores Pablo Oliveto y a Juan López, que son los que están trabajando, exactamente, que están trabajando en este tema. Por supuesto, ya había. La coalición cívica tiene para todos los temas generalmente algún trabajo hecho previo, solo que nos cuesta demasiado y nos cuesta mucho tiempo y trabajo para que todos los actores que siempre intervienen en estos temas asuman las responsabilidades. Afortunadamente hay organismos que en el país están trabajando muy bien. Ustedes recién estaban hablando de la UIF. Hay organismos que hacen una trazabilidad del dinero que es maravilloso y que eso siempre nos permite poder avanzar en los temas. Hay un archivo, por supuesto, que tienen la doctora Carrió y los diputados de la coalición cívica que tienen que ver también con este juez. Y bueno, mañana lo que harán es ampliar las denuncias que ya estaban hechas, pero para nosotros es bastante claro cómo es la actividad del juez. Es decir, hay jueces que sistemáticamente vienen cubriendo las investigaciones, las vienen dilatando y este es parte del problema que tenemos. Frade, antes de hablar de Berger y Scioli, vamos a ver una nota cuando le quieren preguntar a Daniel Scioli sobre Gisela Berger. Haciendo deporte, nada más. Haciendo deporte, footing, caminando. Cierto. ¿Cómo ves la ciudad? Para que termine siendo una gran temporada. Gracias. ¿Este era tu emblema? Gracias. Bueno, ¿cómo está todo con Gisela Berger? Daniel, preguntarte. ¿Vamos a hacer corriendo la noche? ¿Estás cansada? Ahí se fue Scioli, simpático para no responder. Bien la periodista, te digo yo. Sí, lo corrió mucho. Lo corrió fuerte. Atrápame si puedes, no pudo. ¿Lo atrapó Mónica Frade? No, no es mi intención tampoco. No, la verdad que esa imagen es penosa, pero resume un poco lo que es Scioli. De todos modos, a ver, lo que importa decir es que la causa Scioli está elevada a juicio oral, una parte de esa causa está elevada a juicio oral. ¿Con qué tema? Con muchísima prueba, el fiscal Garganta. Bueno, ustedes saben que eso, en parte, lo que se ha elevado tiene que ver con la obra pública, con la construcción de los UPA, las unidades de pronta atención, en algunos distritos del conurbano bonaerense. Y, digamos, ahí se estableció toda una relación espuria entre uno de los constructores, Stanislav Miller, y hay, digamos, una trazabilidad del retorno, que eso se pudo lograr, vuelvo a insistir en esto, gracias al aporte de la UIF que pudo establecer cómo eran los retornos entre Stanislav Miller y Daniel Scioli cuando era gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Y qué fue lo que dijo Berger que hace que Carrió pidió en su momento que vaya a declarar y, bueno, hoy el fiscal le dio lugar? Bueno, Berger, en realidad, lo que había dicho, Berger dijo varias cosas. Se preguntaba sobre la plata de los argentinos, cosa que nosotros nos estamos preguntando también y en esta causa en particular nos hemos preguntado desde el primer día. Pero, además, Berger, de preguntarse eso, dijo algo que para nosotros fue relevante para poder citarla, porque, de otro modo, hubiera sido dificultoso. De hecho, el abogado de Scioli se opuso a la declaración de Berger, que tiene que ver con que ella expresó que había viajado como azafata en los vuelos en los que iba Scioli en los aviones privados sin saber que lo era. Y esto es importante, ¿por qué? Porque hay una parte que está elevada a juicio oral, pero todos los temas residuales que quedan, parte de ellos tienen que ver con los vuelos privados y el uso de aviones privados. Y entonces, en ese marco, es que nosotros la estamos citando y la citamos con la posibilidad o evaluando que puede ser víctima, ella también, del actuar de Scioli, que pudo haberlo llevado como azafata sin que ella supiera. Y esto es lo que hace que el fiscal Garganta acoja favorablemente el planteo que nosotros hacemos, porque hay un artículo expreso del código de... Perdón que la interrumpa, porque la estamos escuchando y es difícil de comprender de lo que estamos hablando. Ella lo que dice, ¿en condición de qué creía que iba en esos vuelos con Daniel Scioli? Mira, Luciana, ella expresamente lo dice que ella creía viajar porque eso es lo que le decían en carácter de azafata. Sí. Nosotros tenemos todo el detalle de los vuelos de Scioli, está en la causa donde efectivamente Gisela Berger hace varios viajes, hace viajes a Cuba, hace viajes a Brasil. Ella lo que expresó públicamente en uno de esos tuits es que a ella le decían que era azafata y que viajaba en esa condición. ¿Pero ella era azafata? Bien, eso abre la posibilidad. ¿Trabajaba a azafata? ¿Ella tenía algún vínculo? No, no sé si trabajaba como azafata. Ella dice que viajaba en condición de azafata. Ella tendrá que aclarar, justamente por eso nosotros la hacemos citar, ella tendrá que aclarar en qué carácter viajaba, qué sabe de esos viajes, dónde eran esos viajes y por qué viajaba. ¿Y quién la contrataba? Hasta el momento no lo sabemos. Si va a azafata en un vuelo oficial, tiene un vuelo de la población. Bueno, bueno. Entonces, para nosotros ese tuit es muy importante porque abre la posibilidad de que ella haya sido víctima, en algún sentido, por el cual participaba. De un celestino, digamos. De un celestino que quería que Scioli conozca a Berger. Así es. La única, te escucho mal, Nico, te escucho entrecortado. Que la posibilidad podría ser que había un celestino oculto que quería que Berger conozca a Scioli o viceversa y que ella viajaba con azafata sin saber que ese era el objetivo. Eso es lo que intenta... ¿Entendrá la respuesta? La respuesta la tiene ella. O sea, la única manera que nosotros tenemos es de citarla. No tenemos otra manera de profundizar justamente lo que tiene que ver en la causa con el tema de los vuelos privados, que es una parte de esa causa que no está elevada a juicio oral y que todavía resta trabajar. De modo que nosotros, para nosotros, esa declaración era casi inexorable que pidiéramos su citación. Por supuesto, aclarando que ella no está impedida por ese articulito del Código Procesal Penal, pese a que el abogado de Scioli se opuso argumentando que ella no iba a poder declarar que era nula su declaración. Bueno, no fue el temperamento del fiscal. Esto por su vinculación, ¿no? Porque en el Código Penal hay un artículo que si fuera su esposa, entiendan... Claro. Hay un artículo que consanguíneos, ascendientes, descendientes, no pueden declarar entre sí y cónyuges tampoco. Ahora, el bien jurídico que está protegido en ese artículo es la armonía familiar, cosa que acá no parece que estuviera en riesgo, porque efectivamente no tienen ningún tipo de convivencia, no la han tenido en apariencia, no son cónyuges, pero centralmente, ella puede ser víctima de esto. Entonces, lo vamos a saber cuando declaren, y bueno, dependerá de ella cuánto quiera decir de todo esto. De todos modos, no se va a agotar con la declaración de ella, por supuesto, porque nosotros tenemos para ofrecer otras citaciones que tienen que ver con esos vuelos de los que estamos hablando. Efra, te da una última cortita, ella también habló de algo extremadamente sensible, que son amenazas, que sintió amenazas del entorno de Daniel Scioli. Sí, ella lo dijo. Nosotros, cuando hacemos la petición de su declaración testimonial, destacamos al fiscal que se le tienen que dar las garantías para que ella se presente a declarar, pero también es bueno, la pregunta que me hace es para aclarar que nosotros no estamos facultados ni legitimados para pedirle ningún tipo de protección, porque es ella la que la tiene que pedir. Y en este caso, al ser citado en esta causa, ella podría pedir al fiscal y al juez alguna medida de protección si ella cree que se encuentra en riesgo en algún sentido, ella o su bebita. Así que nosotros sí hacemos esa aclaración al fiscal, pero bueno, no tenemos legitimidad para nosotros imponerle o pedirle una medida de protección que es ella la que la tiene que pedir. Muchas gracias, Mónica Frades, abogada de la coalición cívica, que están todos denunciando al juez Rodríguez, pidiendo que Gisela Berger declare en una causa contra Daniel Scioli y así lo harán calidad de testigo. Ya vamos a volver con el otro corredor, ahora vamos a otro tema. Gracias, Mónica Frades. Hoy casi podemos decir que es TN Juicial. No, va a haber otra cosa. Muchas, no, no, pero digo muchas novedades importantes en la justicia. Una de las que sucedió más temprano fue la detención de Martín Baén. Sí, el hijo mayor de Lázaro Baén, lo contábamos ayer, por orden del fiscal que está actuando en ese sentido en la causa del juicio oral de la ruta del dinero acá, Abel Córdoba, tenía una pedida de detención si no se presentaba hoy en tribunales. ¿Por qué? Porque está inhibido, inhibida la familia Baén, ese es Martín, de mover la plata que todavía está esparcida en varios países del mundo de su familia. Cuando digo varios países del mundo, son varios países del mundo. Están embargados desde hace muchísimo tiempo. Los Baén no podían mover ni la plata que se conoce ni la que se desconoce. Y la UIF determinó que en 2015, la terminó ahora, pero encontró un movimiento de más de 5 millones, en realidad un movimiento más grande que después terminó siendo 5 millones de dólares. En una cuenta en Bahamas, ¿no? Todo esto empezó en PPT contando las transferencias desde La Rosadita a Suiza, a Panamá y a Suiza, pero hubo una especie de piñata de dinero de la fortuna de Baés. Nosotros vimos muchas transferencias. Van a Hong Kong, a Singapur, terminan en Suiza, terminan en España. Es un mapamundi. Es un mapamundi. Todo el entramado societario de las empresas de Baés está en Espejo en Seychelles y también está, por ejemplo, en Bahamas. En Espejo significa las mismas empresas. O sea, no se sabe cuánto dinero y dónde tienen los Baés. La UIF detectó que Martín Baés, el hijo mayor y el hijo... No sé si el predilecto, pero el hombre de los Baés... Martín Baés es el chico del whisky. Nadie se va a olvidar la imagen. El que La Rosadita tenía en la contadora de plata y él brindaba con whisky. Nadie va a olvidar nunca esa imagen. Claro, pero es como el hijo que seguía los pasos del padre en el sentido empresarial. Muy amigo de Cristina Kirchner. Martín. Martín Baés, Martín Cito, le decía. Que pidió ir a la... Presidente de Boca Juniors de Río Gallegos. Así es, y pidió ir a la... Digamos, cuando le preguntaron, dijo que si... Su abogada dijo que si era posible, prefería ir a la cárcel de Seychelles. Él ya había tenido una irregularidad, lo ha contado Farel ayer, que era no presentarse. Él tenía un permiso para irse a Santa Cruz durante el verano, que vencía el primero de febrero. No volvió el primero de febrero. Y tampoco se presentó en la primera audiencia de renovación del juicio, con lo cual había tenido una intimación para que se presente hoy. Hoy cumplió en tiempo y forma con esa intimación. Pero es igual. Era tarde, porque cuando siempre hablamos de las razones por las cuales el código permite detener a una persona durante el proceso, obstruir es una de ellas. Acá están esos casos cuando decimos la libertad muchas veces permite esto. Lo mismo con Pochetti hace un rato, que es que estando en libertad, mueven la plata que después la justicia tiene que recuperar. No pueden comprar. Ahora, esto para Lázaro Báez es un golpe anímico muy fuerte. Lázaro todavía no habló, pero habló la mujer, la ex mujer de Báez, que es la mamá de Martín. Y escuchá lo que dijo. Puedo decir, es que esto es un circo romano. No tendrían que estar ahí mis hijos, ni Lázaro, sino otra persona. Otras personas. Es todo una farsa, un circo. Y todo lo que han dicho de mí es mentira. Nunca ni lo obligué a Lázaro, ni le exigí o le dije el límite, son mis hijos. Todas mentiras, habladurías que se va a caer en pedazos todo este juicio, Luis. Allanan y encuentran una bóveda y están buscando armas. Además, en la casa de Mauricio Llebra, mano derecha de Marcelo Balcedo. Encontraron otras tres cajas de seguridad. En el interior de una de las cajas de seguridad encontraron 30 armas de fuego de diferente calibre. Se logra hacer la apertura de estas otras dos cajas de seguridad y en total más de 100 armas de fuego. Tenía autos. ¿Cómo están? Mira, se van a acordar de Gran Chaparral, esa mega estancia en el Uruguay de millones de dólares. Pero es la mayor incautación de dinero que hubo en Uruguay fue la detención en su momento de Balcedo y de Llebra, de Mauricio Llebra, que a los pocos días se presentó ante el pedido de detención del juez de La Plata. Un dato, están en prisión domiciliaria, ¿no? Está a 50 metros del mar, en Playas Verdes, en Uruguay. Conozco, precioso. Precioso, un zoológico tiene. Un retiro. Balcedo y su mujer están, digamos... Yo quiero estar libre ahí, ¿no? Ahí adentro, no salgo de ese perímetro. Están con prisión domiciliaria. Es impresionante, es insólito teniendo en cuenta las acusaciones. Son muy graves, vínculos con el narcotráfico, lavado de dinero. Y sobre todo la estafa al gremio al que ellos pertenecían. En Llebra era apoderado, ¿no? El titular era Balcedo y Mauricio Llebra era apoderado del SOEM, este gremio de empleados de la educación y de minoridad. Minoridad y de minoridad que tienen que ver con... De educación de la provincia de Buenos Aires. Exactamente. Bueno, ellos se estima que defraudaron por millones, cientos de millones de pesos al gremio y hay pruebas de cómo se llevaron, por ejemplo, en 14 vuelos en un año dinero al Uruguay. Ahora uno pensaría que un año después no vas a encontrar nada. Escondés las armas. Escondés las cosas, mandés a... Bueno, vamos a ver con Sergio Fadela que tiene detalles, pero aparentemente encontraron una bóveda con tres cajas fuertes y en una de ellas... Ahora estamos hablando, ¿no? Un año después. En este momento, en este momento. Hoy. 119 armas, 119 armas en la casa de la mano derecha de Balcedo. Hola, Sergio. 119 armas. Mira esto, mirá la imagen. Hola, Sergio, ¿cómo estás? Bueno, te estamos interrumpiendo una escena, me parece. Sergio Fadela, perdón. No, no hay problema. No hay problema, no hay problema. ¿Qué tal, chicos? Sí, se estaba escuchando y me estaba escuchando los números de hoy. No parece una mamusca porque una bóveda dentro de una bóveda, una caja de seguridad dentro de la caja de seguridad, también otro exposición para abrirlo, es decir, con mucho recelo y muchísima riguridad esta casa de ahí, esta vivienda de La Plata, y donde encontraron ya los números son, la verdad, asombrosos, ¿no? 106 armas cortas, 31 armas largas, 250 municiones, y todavía falta contar una caja de seguridad que está repleta también de municiones, así que durante la noche de hoy y seguramente mañana va a seguir trabajando la sentadamería Sergio, te hago una pregunta. Contanos bien esta casa, digamos, a quién pertenece, es la mano derecha de Balcedo, pero si era su casa particular, su casa de fin de semana, y por qué llegan ahora a esta casa y esto, si estaban buscando este arsenal o apareció por sorpresa. No, los estaban buscando cuando el juez estaba, bueno, investigando lavado de dinero en la búsqueda de diferentes bienes, muchas veces se busca la posesión de intendencia de armas, se preguntó y tenía registradas, Yebra, 119 armas, ahora son muchas más, ¿no? de lo que surge del inventario del allanamiento. Lo que sucede es que todas estas armas debían estar en un domicilio que no era este, cuando las van a buscar a aquel otro domicilio no figuraban, no estaban, ya ahí incumple con la documentación, además tiene otras irregularidades vinculadas justamente al trámite de penencia, y empiezan a cruzar datos de ARBA, la agencia de la recaudación de la provincia de Buenos Aires, junto con otros organismos del Estado, y surge este domicilio que está ubicado en el barrio Parque Sicarde, ahí en la ciudad de La Plata. Hoy va a Gendarmería, empieza a revisar el lugar ya antes de ingresar o dar con esta bóveda, encuentran municiones desparramadas por esta casa que hoy Peláez la describió bastante bien, ¿no? Una casa que sobresalía por sobre el resto con un dispositivo impresionante. Se te escucha medio mal, Sergio. Sí. A ver ahí. Ahí sí, está mejor. O sea, cuando hoy el Ministerio de Seguridad y Gendarmería entra a esta casa, estaba todo, además de que había municiones tiradas, en la casa del apoderado del sindicato de minoría de La Plata, encuentran como una bóveda atrás de un placar, una cosa de... Y con caja de seguridad. Y con caja de seguridad adentro. Pero ¿para qué las armas? ¿Hay alguna hipótesis de por qué este hombre tiene cientos de armas? No, 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 se desconoce. Ahora, obviamente, seguramente hay que ver qué descargo da. También hay que ver qué tipo de irregularidad el juez investiga, que es Ernesto Krepla, respecto a los funcionarios que tienen a cargo justamente a registrar todo esto, porque no había un control efectivo sobre las armas. 119, ya estamos hablando de que tiene más de 130 armas, con lo cual llama mucho la atención. No se sabe para qué la tenía, la verdad es que se desconoce. Gedo es un personaje que además de ser la mano de derecha de Balcedo, en su momento, junto con la esposa de Balcedo, los dos habían sido citados en la datoria por los vínculos con la banda ganar con los monos. No digo que estas armas estén vinculadas a esta organización. Pensé que ibas a ser la teniente de un batallón del ejército. Claro, es muy llamativo, tenía incluso chalecos antibalas, muy llamativo el por qué ser un fanático de las armas o obedece a algún otro tipo de motivo, el por qué este semejante arsenal que tenían hasta de vivienda que no debían estar ahí. Bueno, ahora la justicia lo encontró, las van a clasificar y van a empezar a determinar qué tipo de revolvería tenía cada una de ellas y ahí se verá que hacen, obviamente, esto lo complica más aún. Él está ya detenido por lavado de dinero y ahora se le suman las armas. Se le suman las propiedades a las motos de agua, las casas rodantes, los autos que tienen, ahora estas armas que han encontrado en manos del apoderado del gremio. Sí, sí, varios vehículos atribuidos a Jebra, incluso la ex esposa de Jebra, Silvia Canal, había montado una bodega VIP y decimos VIP porque la promocionaba, eran vinos exclusivos, que las promocionaba a través de famosos, cada unidad valía 6.000, 10.000 pesos. Claro, bueno, era la ex pareja de Jebra, Silvia Canal, que está siendo investigada por el juez Kreplak también, así que, o sea, toda una serie de negocios que ya no alcanzan con las propiedades ni los autos, ahora se suma esto de las armas que hay que ver a qué responde, si las tenía por el simple hecho de ser un fanático de las armas o podemos sospechar alguna otra cosa. Muchas gracias, Sergio, y buen provecho. Un abrazo, chicos. Gracias. Gracias. 137 armas, es un ejército. 137 hombres armados en una ciudad pueden armar un descalabro total. Ahí está, vamos a ir ahora a Comodoro Pi. Contábamos hace un ratito la historia de Martín Baez, él está en la alcaldía de Comodoro Pi todavía y lo van a trasladar al HPC, se llama el hospital de Ezeiza, donde se le hacen todos los controles a los detenidos antes de mandarlos al pabello. Hola, Nuria, ¿cómo va? Hola, Luciana, buenas noches. Sí, es inminente el traslado de Martín Baez hacia el penal de Ezeiza. Había una camioneta negra, que ustedes la habían visto ya en otras salidas durante toda la tarde de hoy, durante todo el día, porque Martín Baez llegó aquí alrededor de las 8 de la mañana y todavía no fue trasladado. Lo que hicieron fue moverla hacia, digamos, hacia abajo del edificio de Comodoro Pi, así que entendemos que será inminente. De hecho, también hay una de las camionetas del servicio penitenciario que siempre acompaña el traslado de detenidos, que hace un ratito nada más prendió las luces. Todo está dado para que el traslado sea inminente, pero bueno, todavía estamos esperando este traslado desde la alcaldía, como ustedes decían, hacia el HPC allí en el penal de Ezeiza. Muchas gracias, Nuria. Martín Baez siguiendo así los pasos del padre. No va al complejo priticero federal 1 Ezeiza, donde Baez está preso hace ya varios años. Un montón de años. 2016, abril del 2016. Sí, me acuerdo que es más de dos años seguro. Un dato importante. El efectivamente pidió si era posible compartir el pabellón con su padre. A esta hora no hay lugar en ese pabellón, con lo cual la única manera sería sacar a alguien de hacer un movimiento. No está descartado. Ahora primero lo van a hacer, van a hacer los controles de salud en el ingreso. Nos va a expresos por la ruta del dinero acá. Y nosotros nos vamos a la tarde. Sí. Y ¿quién corre? ¿Vos corres? ¿Hacés runner? No. ¿Y lo correrías a Scioli para hacerle una pregunta? Nicolás lo correría mucho. No, si no quiere hablar, que no hable. Yo a Moreno lo correría. A Moreno, a Guille. A Guillermo Moreno. ¿Puedes decir que lo alcanzás? Podemos hacerle el desafío, Guillermo. Después de la tanda te explicamos por qué. Vita. ¡Gracias! 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 Encontraron finalmente, lamentablemente, al cuerpo de Emiliano Sala, ¿no? Sí. El jugador de fútbol. Confirmaron hace unos minutos nada más. La agencia británica, Nicolú, confirmó que es Emiliano Sala. A través de la cuenta oficial dieron detalles de que los encargados de chequear el análisis de ADN que tenía y que la familia ya había dejado. Las familias de Sala están en Nantes. Están cinco amigos, la hermana y la mamá en la ciudad de Nantes esperando las noticias. Bueno, llegó la noticia y está el presidente Macri diciendo que era una noticia dolorosa. Es muy triste, ¿no? No para de... Es muy difícil de creer eso, la situación, el accidente en el que terminó muriendo. Dice, mis condolencias a los familiares, amigos y compañeros de Emiliano Sala, en este momento tan duro estamos con ustedes. Y vos sabés que la esposa del piloto, de David, el piloto y Watson, bueno, ella dijo que ella prefería que el cuerpo permanezca en el fondo del océano, ¿no? Con lo cual no va a haber polémica, digamos, porque la búsqueda terminó. Terminó, la búsqueda terminó. La búsqueda terminó. La búsqueda terminó, el avión queda en el fondo del océano, no se va a retirar, no se va a recuperar y tampoco se va a seguir buscando al piloto, ¿no? La familia de Emiliano Sala sí quería encontrar el cuerpo, quería recuperar el cuerpo de Emiliano Sala y hoy le confirmaron que efectivamente ese cuerpo era el de él. Y ahora hay, bueno, los forenses van a tratar de determinar cuál fue la causa de la muerte, por lo menos. Si fue el golpe, si fue ahogamiento y a partir de ahí, bueno, tejer algunas hipótesis que ya están bastante claras, ¿no? Sobre todo el factor meteorológico y las condiciones del avión. La mayoría de los expertos coincide que ese tipo de avión no podía volar ni de noche ni con condiciones de temperaturas tan bajas. Esas son, por lo menos, la principal hipótesis hasta ahora respecto a lo que pudo haber pasado en ese vuelo desde Nantes a Cardiff. Sí, pero sin soportar. Cuando uno escuchaba los audios de WhatsApp que él manda, casi... Él lo sintió porque evidentemente el avión no estaba en las condiciones, ¿no? Claro, o sea, como ya diciendo... Uno muchas veces cuando se sube... Bueno, yo soy una persona que tengo miedo a los aviones, ¿no? Cuando sube un avión que no es el avión... Un avión distinto enseguida piensa que es algo que va a normal, que se puede caer. Él detecta esto, lo transmite, como haber podido verlo y que aún así haya sucedido, ¿no? Es increíble. No pudo ni bajarse, ni pedirle al piloto que aterrice, ni que vuelva. Quedó en manos de gente irresponsable, ¿no? Vamos a sumar a Juan Buti que tiene toda la información de esto. Sí, será casi casi el eje de lo que está por venir ahora hacia adelante, que es la investigación, los por qué del final, el audio, más allá de que tal vez no sea una prueba contundente para entender al estado del avión, sí marca un estado de ánimo. De hecho, un amigo que fue desmentido por la familia, al menos la familia me dijo a mí personalmente que no era amigo de Sala, esa persona había dicho que él había dialogado con él y que Emiliano no quería subirse a ese vuelo de regreso. Hoy por hoy son voces encontradas y tendremos que esperar a la investigación, pero algo estaba mal. Un dato, Juan, la vía por la que iban, o sea, básicamente era un vuelo común y corriente. O sea, hay cien, digo vos que le tenés un poquito de foia a los aviones, hay cientos y cientos de vuelos todo el tiempo, no sé exactamente cuánto, pero por día de haber cien vuelos usando el canal de la mancha, más, miles de vuelos. No, por eso digo, en general esos temores nunca terminan teniendo un correlato en la realidad. Esos temores cuando me subo en un avión, me llevo a este avión que me subo, cuando no son los aviones típicos de línea de aería comercial, un poco más grandes, cuando el avión es un avión más chico, distinto, en un estado medio raro, uno puede pensar cosas feas, pero nunca sucede. El otro dato que también va a empezar a cobrar fuerza es por qué el piloto que estaba asignado al vuelo decidió no hacerlo y fue reemplazado casi sobre el... Al día de hoy no se sabe por qué, digamos. No, lo único que se supo de esa persona es que inmediatamente después de que se conoció el accidente, en redes sociales puso estoy vivo, porque tal era la confusión que muchos creían que él había sido el que había estado al frente del vuelo en el Piper Malibú. Tuvo que poner en redes estoy vivo y después borró el posteo. Eso va a ser también materia de investigación. El por qué voló David E. Watson, lamentablemente la persona a la que todavía no pudieron encontrar, y esto hay que decirlo de esta manera, es una parte muy dura. No la van a encontrar porque la policía británica, supongo Franco lo estaba remarcando, canceló la búsqueda. Sí, y la esposa igual ya dijo que quería que quedara en el fondo del océano. Ahora, van a intentar no recuperar el avión, ya lo mencionamos, pero sí dicen que han grabado decenas de filmaciones. No, no tiene caja negra, pero con los mini submarinos, que fueron los robots que usaron además para sacar el cuerpo de Minario Sala, sacaron cientos de fotos y filmaciones como para buscar que los peritos puedan llegar a alguna conclusión de qué pudo haber pasado, más allá de las hipótesis que hay hasta ahora. La policía entiende que con todo este material capturado por el submarino manejado a distancia, control remoto ni más ni menos, se va a poder elaborar de acá a un mes un primer informe bastante completo, primero para entender al siniestro y después hay un curso legal que me imagino corresponderá a la familia y que tiene que ver con las responsabilidades. Quedó en el ojo de la tormenta, por ahora simplemente como un personaje antipático. El representante. El agente del traspaso, hay dos personas, el representante es un francés y la familia nos pidió que destacáramos todo su trabajo porque fue el que estuvo a cargo de la contención y de la logística de la familia en Nantes. Y el agente, el señor McKay... Es un intermediario. Un intermediario, son los que acercan ofertas, los que realizan traspasos, no los representantes de futbolistas, célebre ahora por esta frase, no me importa tu vida privada, solo nos interesa el dinero. El que fue el correo electrónico que vio a trascender, creo, fue el Equip, si no me falla la memoria. Exacto. De la francesa. Que también en cierta forma estuvo a cargo de lo que fue el vuelo privado. Ya inició el Club Nantes las acciones entonces legales ante el Cardiff para cobrar el pase, ¿no? Sí, empezó con una intimación. Técnicamente venció el plazo de una primera cuota. La ficha total era de 15 millones de libras esterlinas. Venció un pago de 5 millones y dijeron empiecen a pagar o, como dice Franco, se viene el juicio. Gracias. Muchas gracias. A ver si ha sido el arrepentido que más habló con el fiscal Carlos Estornelli y su estudiante fiscal Carlos Ríbulo. Estamos hablando nada más ni nada menos que del ex contador de los Kirchner, Víctor Manzanares, que fue aceptado como arrepentido por Estornelli en la causa de los cuadernos de las COI más K. Habló mucho, mucho. Obviamente no trascendió todo lo que dijo, pero la lógica indica que Manzanares, para ser aceptado como arrepentido por Estornelli, tuvo que haber contado muchas revelaciones. Y esto es interesante, en la causa de los cuadernos K. son hasta ahora 30 los arrepentidos. Ahora falta que Manzanares, el ex contador de los Kirchner, sea aceptado como arrepentido por el juez, por Claudio Bonadio. Pero al haber tantos arrepentidos, la ley lo que indica que para ser imputado colaborador, uno tiene que ayudar a que avance la causa. Con 30 arrepentidos, y hoy por ejemplo conocimos solo una revelación de la viuda de Muñoz, que es que según ella le pagó una coima a un juez, Luis Rodríguez, un juez federal, cosa que él niega. Ahora Manzanares tiene que haber avanzado mucho más de lo que ya está avanzada la causa. Mucho más, y habló mucho. Habíamos contado el primer día de su declaración, o el segundo, y siguió hablando hoy. Acaba de terminar la audiencia en la fiscalía de Estornelli. Estornelli aceptó al ex contador Manzanares como imputado colaborador. La última palabra la tiene el juez Bonadio, pero Cristina Kirchner tiembla. Nos vamos rápidamente a la tanda, después cuando volvamos nos creemos que no va a entrar, pero tenemos una historia con mucha pimienta. Los Rodríguez A se están tirando con todo. Exacto, inclusive con pimienta. Alberto, ¿gás pimienta? Sí, si no llegamos hoy se lo contamos mañana, pero sigue, sigue. Capaz se pelean de verdad, mirá. Terminó la línea de protección al menor, pero vamos con, por eso, ya somos grandes, el programa de Diego Leuco. ¿Cómo le va? Amigo, bienvenido, nos reencontramos. Ya sé, Diego, para que me voy a acomodar bien. Tengo la pervata mal, parezco Winiaski, mirá, ahí está. A ver, está con el pelo como largo, Leuco. Sí, estoy rebelde últimamente. ¿Cómo está saliendo, podemos hablar del tema de cómo Diego Leuco está saliendo en las noticias? No, ven, en otro momento, en otro momento. Ustedes dijeron así la bienvenida que me dan, por favor. No, bienvenido. Muchas gracias, amigos, los extrañábamos, ¿eh? Sí, gracias. Patricia Bullrich. Patricia Bullrich, por supuesto, invitada a Estelar aquí en el programa, hay muchos temas para hablar con ella. Sí, claro. Pero atención. Esta es espléndida, se ríe. Sé que a ustedes, no sé si me escuchan a mí, sé que a ustedes les va a gustar lo que les voy a contar. Tenemos textuales de Pochetti. ¿Más? Textuales, sí. Más textuales de Carlinas Pochetti. Me gusta y tengo sana envidia. De lo que dijo, de cómo lo dijo y de en qué punto clave dio en la tecla justamente y por el cual el juez Luis Rodríguez está verdaderamente complicado. Esto es información directamente de tribunales, los propios colegas de Luis Rodríguez, porque está verdaderamente complicado con esta declaración de la nueva arrepentida Carlinas Pochetti. Se acaba de sumar, lo escuchábamos recién con ustedes en el último momento, Víctor Manzanares como arrepentido. Así que explota de nuevo la causa de los cuadernos, que parecía dormida. Arrancó con todo el... A ver si voy bien por el coso. Miguel Ángel Pló. Exactamente. Exactamente. El intermediario. Ahí arranca con el intermediario. ¿Qué le pidieron al juez? Amigo, además, ¿no? Y ahora detenido. Sí, detenido. Así que en segundo nada más toda la información. Diría la nata, compro pochoclo y pongo ya somos grandes. Ahí está. Gracias, amigos. Como siempre, bienvenido.